Bueno, voy a comenzar contando una experiencia que me tocó vivir en el año 2016. En junio me proponen hacer una gira de baile y dije que sí. Fueron tres meses de mucho ensayo hasta que llegó el día. Bueno, partimos desde Ezeiza hacia Dubái y de Dubái a Corea. Fueron unas 24 horas y fue un viaje muy largo. Allí nos esperaba nuestro guía que nos iba a llevar al hotel donde nos alojaríamos y nos íbamos a encontrar con los 18 países con los que competíamos. Después de eso tuvimos siete días conociéndonos con estos países y nos comunicábamos mediante señas y el inglés, aunque era poco, ¿no? Nos comunicábamos con el inglés y a veces nos decíamos cualquier cosa. Bueno, conocimos nuestra cultura, nuestros bailes, nuestra vestimenta, nuestra manera de comunicarnos entre pares. Y pude ver que son muy fríos en otros países. Hay que estar agradecidos de que en Argentina seamos tan amistosos. A veces quedé más. Luego de este viaje en Corea partimos hacia Indonesia, donde fue una experiencia un poco más linda porque se puede respirar un aire puro y disfrutar de sus bellas playas. La competencia consistía en mostrar nuestros bailes típicos y enseñárselos a las personas de los demás países. La vida en Indonesia es muy linda. La gente es muy bondadosa y muy espiritual. La comida es muy picante, pero los frutos son muy ricos. Algo que me quedó muy grabado es que en cada casa, por más que sea de bajos recursos, había una bandera de Indonesia que los representaba y estaba su dios al que veneraba. Por las noches en la playa hacíamos fiestas con todos los países. Y una vez nos tocó festejar el cumpleaños de un chico de Italia y otro de un chico de Polonia. En el chico de Polonia vi una costumbre muy rara. Le pegaban cintazos en la cola al cumpleañero. Hasta a los propios profesores. Se ve que es una costumbre de ese país. Y lo relacioné con la Argentina. ¿A quién de nosotros no nos habrán pegado con un cinto cuando nos portábamos mal? Bueno, y esto me llevó a llevar a investigar costumbres en todo el país. En todo el mundo, mejor dicho. Y encontré dos que me interesaron mucho. Por ejemplo, en China, si le regalás un florero a una familia, te lo van a como despreciar porque le estás dando a entender que tu casa está mal decorada. Y en India, entre familiares no se agradece porque se dice que no hay nada que agradecerse entre familiares. Bueno, siguiendo con el viaje, tuvimos que ir a dar una clase a una escuela de primaria y secundaria de bajos recursos de Indonesia. Acá se centra el eje de mi charla. Vi cómo desde los más chiquitos, desde el jardín, digamos, hasta los más grandes, del último año sería, vi cómo muestran, cómo todo el tiempo están mostrando y están felices por su cultura, por su manera de celebrar sus danzas, su manera de vestirse y su manera de querer enseñar todo el tiempo. Bueno, llegamos a Argentina y me puse a pensar, y me puse a comparar a Argentina a nivel cultural con Indonesia y con Corea. Bueno, y saqué conclusiones. Y me gustaría que en cada escuela de la Argentina haya un espacio físico para que los alumnos puedan realizar sus actividades tanto físicas como intelectuales. Por ejemplo, bailar, cantar, tocar un instrumento, leer. Ya que esto te transmite una libertad, y lo digo por experiencia propia, ya que cuando bailo me siento así. Te sentís libre porque es algo que vos tenés la pasión de hacerlo. También esto ayudaría a bajar el nivel de estrés académico, que es muy común en la edad secundaria y universitaria. Ya que nosotros estamos afrentando materias curriculares de ciencias exactas que nos llevan a requerir aprobar una prueba y nos genera estrés. Bueno, también que el folclore sea parte de la vida escolar. Que se aprenda a bailar o que por lo menos se sepa de qué se trata. Ya que son nuestras raíces, ¿no? Que se sepa, por ejemplo, de dónde proviene el mate, de dónde proviene el gaucho y por qué se vista así el gaucho, y qué significa el folclore. Que, por ejemplo, también, de dónde proviene nuestra comida, las comidas típicas que comemos y quizás no sabemos por qué llegaron a nosotros, ¿no? También sería lindo que todos los adultos les enseñen a los más chicos lo que aprendieron desde sus padres, desde sus maestros, y así transmitirlo de generación en generación para que no se pierda. En estos momentos donde lo de afuera vale más que lo propio, tenemos que luchar y cuidar nuestra cultura para que no se pierda. Valoricemos y mostremos nuestra cultura al mundo. Gracias. 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 Gracias.